Hola amigos de YouTube. Hoy les enseñaré a capturar la pantalla del ZT. Blay L2 Plus. Lo que tenemos que hacer es presionar al mismo tiempo el botón de encendido y el botón de volumen menos, y nuestra captura estará lista. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.